hola muy buenas o alguna cosa de esas hoy vamos a empezar con algo un poquito más por algo nuevo algo nuevo en el canal algo que no había hecho y que tenía ganas de traeros y es cómo empezar a hacer las cosas básicas del drift lo que os voy a enseñar hoy va a ser algo sencillo va a ser un burnout sea realmente no es drift es derrapar en el sitio yo diría que tendríamos que empezar por eso eso sería la noción básica en un tracción trasera antes de ponernos a derrapar en una rotonda o en cualquier otro sitio o primero lo haré yo os diré cómo se hace de la manera que para mí es la más sencilla aunque igual no es la correcta y luego lo hará darío que está ahora mismo detrás de la cámara que bueno tampoco es que sepa mucho del mundillo de las traseras porque mi coche una vez pero no hizo nada realmente y lo único así un poquito lo que se ha metido son los simuladores no tiene mucha idea vamos del tema así que lo haré yo lo explicaré a vosotros y a él y luego lo intentará él a ver si aprendió algo o no así que bueno vamos a darle y espero que os guste vale con qué podemos empezar en el tema del burnout pues bueno creo que todo el mundo sabe dónde están ubicados los pedales en un coche cualquiera que se pueda conducir sabe cuál es el freno el acelerador y el embrague en un manual el volante y la palanca de cambios y el freno de mano pero bueno no vamos a necesitar todo para hacer un burnout empezamos de manera sencilla tenemos que pisar el embrague lógicamente para meter la marcha que nosotros queramos en mi caso sería la primera para empezar es más sencillo la primera y tendríamos que en el acto seguido soltar el freno pisar el acelerador soltar el embrague a poder ser lo más rápido posible y luego ir pisando el freno suavemente con el pie del embrague con el pie izquierdo no con el pie derecho el pie derecho sigue en el acelerador no se mueve de ahí en ningún momento el que movemos es el izquierdo y con el pie izquierdo y el acelerador vamos jugando para que el coche se quede quieto y con el acelerador vamos dando gases para mantener el burnout si lo mantuviéramos a fondo pues el coche se quedaría el corte todo el tiempo y acabaría rompiendo el motor así que vamos a a toques de gas y jugando con el freno si apretamos mucho el freno el coche se va a parar no va a tener potencia para hacer el burnout si soltamos el freno y tenemos poco presión en el freno lo que va a hacer el coche es avanzar hacia adelante no tienes que ser exactamente súper preciso no no hay ningún problema pisas el freno rápido y ves que el coche se empieza a morir pues sueltas un poquito y ya ves que empieza a recuperar otra vez si ves que pisas el freno y el coche intenta avanzar pisas un poquito más el freno y el coche ya se para no se siente sencillo no tienes que ser súper exacto ahí porque si no no va no 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 es mucho más fácil de lo que parece es mucho más fácil en la vida real que en los simuladores que es más fácil aquí así que bueno una vez explicada la teoría que es bastante sencilla vamos a hacerlo y lo vemos en en directo la polla como suena esto mantenemos el freno pisado como podéis ver mantenemos el freno pisado pisamos el embrague a fondo metemos primera y ahora al soltar el freno el coche se irá hacia atrás porque estamos en cuesta es más fácil hacerlo cuesta arriba y es cuando hacemos el cambio vamos allá vamos allá y soltamos el freno cuidado le vamos dando gas cuidado porque soltamos el freno se va hacia delante si pisamos se muere al soltar el freno se va hacia delante siempre es sencillo bastante sencillo esto no tiene mucha ciencia me pita un oído porque tantos ruidos joder te vi te vi fácil pero tú porque sabes hacerlo no tiene ninguna ciencia verás no es fácil de lo que piensas vale vale te toca a ti es tu turno la hostia que Darío aprendiste la teoría o no mucho confía este hombre en mi la teoría la sabes no tiene ninguna ciencia hombre porque no lo muevo nunca ¿qué marcha se supone que está puesta? ninguna ahora mismo está en punto muerto es tan duro ahora está en primera segunda ¿es tan corto? sí, claro ¡qué guapo! eso es primera eso es primera dice un quick shift no te acuerdas del vídeo pues es así estaba, estaba pero no sabía que era tan quick es, es, es la bulla es, es navocar en Twitch vale, entonces suelta fuego gasa a fondo y levanta sí, como si fueras a patinar en tu coche igual y el freno de mano lo voy quitando ya ¿no? sí la polla chicos un placer no hagáis esto vale, ahí voy, ¿eh? cuando quieras falta un poco el freno no, lo dejaste matar mucho algo perdido tienes que hacerlo subir más de vueltas tienes que dejar que el motor se revolucione más antes de soltar el embrague pisas el embrague pisas el acelerador cuando se revolucione más de lo que se revolucionó todo sueltas puedes usar el freno de mano si te es más fácil sin problema pero recuerda que el freno de mano actúa en las ruedas treseras ya, ya tienes que quitarlo a tiempo si sueltas un poquito el freno el coche avanza creo que lo hice pero ves, es sencillo es sencillo espectáculo, papá es sencillo te cuesta un poquito al principio porque no tienes ahí la teoría total pero a la segunda, fíjate tú a ver, yo creo que no quería decirlo yo yo creo que llevo un talento innato no, a ver, es más fácil con el freno de mano para empezar, sí, porque estamos en una cuesta bastante empinada pero también te ayuda que la cuesta al retroceder el coche no avance de golpe y en el cambio entre el embrague y el freno te ayuda la cuesta en línea recta el coche intenta avanzar más rápido tienes que hacerlo antes ese cambio entonces para practicar yo aconsejo primero hacerlo cuestas arriba luego ya te metes es eso, o sea se nota que con la cuesta tienes que hacer el cambio muy rápido y no da tiempo a subir y no tener miedo a revolucionarlo al soldar el embrague que eso es algo que también es lo que te pasó al principio es lo que le pasa a mucha gente revolucionarlo y que me revientan los tímpanos ya, sí eso se va a solucionar se va a solucionar se va a solucionar se va a solucionar no, qué guay sí, pero bien ya sé quemar, papá no sé cómo se veía bueno, podemos ir a recogerlo y lo vemos pa pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado haré más adelante vídeos explicativos un poquito más fuertes cuando se pueda ir a zonas donde puedas hacerlo con más libertad porque ahora mismo está limitado evidentemente lo que enseñé es algo muy básico vuelvo a repetir la base para iniciarse en el drift creo yo vamos que yo tampoco soy un profesor ni soy un experto en esto así que bueno lo que dije antes espero que os haya gustado que haya sido entretenido que os vaya a gustar esta nueva sección que bueno que inicio en el canal como siempre dice Darío dale a like y suscríbete y activa la campanita dale a like suscríbete coméntame abajo lo que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!